Magdalena Aulina Soy un árbol lleno de vida, de hoja perenne, Aulina. Como perenne es la huella de una niñita, Magdalena Aulina. Las aguas del lago de Bañolas se estremecen de alegría con su nacimiento el 12 de diciembre de 1897. Las del bautismo la hacen hija de Dios. Cuídala, Francisca. Le gusta que le cantes. Voy a buscar a los chicos. Mi redacción comienza así. Mi padre se llama Narciso Aulina y mi madre Carmen Saurina. He tenido seis hermanos. ¿Te gusta, papá? ¿Ahora puedo ir con las amigas a jugar junto al lago? Anda con ellas, hija. Y divertíos. Vamos a echar flores a lo alto, como un obsequio a la Virgen. A ver quién llega más arriba. ¡Mirad! ¡Y esta! ¡Y las mías! ¡Qué divertido! ¡Y la Virgen está contenta! Magdalena ha crecido. Tiene 15 años. Le gusta estar bajo mi sombra. Como la impresiona la vida de Gema Galgani, la joven italiana muerta hace pocos años. Me ha cautivado. Tan cercana en el tiempo. Tan entregada a Dios. Y en medio de una vida en familia, refuerza mi deseo de consagrarme a ti, Señor. Sin necesidad de ser monja, como mi hermana mayor. Ni quiere imitar a Aurelia, que ha ingresado en una congregación de enseñanza. Claro que quiero consagrarme al Señor, como ella. Pero sin hábitos. Ni convento. Por otros caminos. En medio de la gente. ¿Cuántos disgustos te vas a llevar queriendo hacer una cosa que no existe, Magdalena? Si Dios está en ello, las dificultades se vencerán. Y Dios estuvo en ello. ¿Quién lo diría? Es el inicio humilde del Instituto Secular de Operarias Parroquiales. Un altarcito. Una estancia cedida, llena a rebosar. Le agradecemos, Magdalena, que en este primero de mayo de 1916, podamos honrar a la Virgen en nuestro barrio. Gracias. Sois muchos y de todas las edades. Procuraré trabajar a favor de todas las necesidades de la gente. Que la Virgen nos bendiga. Cuente con nuestra colaboración. Sí. Es muy importante que los seglares o laicos participen de forma activa en la vida de la Iglesia. En 1922, abre el Patronato de Obreras. Combina la formación humana y cristiana de las muchachas. Encuentra siempre el apoyo del párroco Mosén Sauqué. Este local, Magdalena, que tú has alquilado, hará mucho bien en un barrio tan abandonado. Sí. Ha de ser una sucursal parroquial que quede más cerca de los niños. Tienes un buen grupo de compañeras que se unen a tus proyectos. Estoy agradecida al Señor y a tantas familias comprometidas con el sentido cristiano. Y con tanta cercanía. Estuvo enferma de gravedad en más de una ocasión. Pero así que podía, recuperaba la actividad con nuevas energías. ¿Qué capacidad tiene para atraer a la gente? Gracias a ella, hoy podemos tener una iglesia en el barrio. Magdalena me ha ayudado con su manera de ser y de hablar a recuperar una fe polvorienta. Y no soy el único. Con vuestras aportaciones, queridas familias del pueblo, hoy podemos inaugurar esta iglesia de la Sagrada Familia. Habéis respondido a las peticiones de Magdalena Aulina con generosidad. Gracias por tu infatigable dedicación. Y ahora... Manos a la obra para el casal de la Sagrada Familia. La fe se celebra en la iglesia y se vive en casa, en la calle, con amor y desvelo. En el casal habrán actividades formativas y Magdalena llevará a cabo un plan de alfabetización. Me lo he pasado muy bien, Magdalena. Parecías un jinete de verdad. Y además estreno la camisa que he conseguido con los puntos de buen comportamiento. La obra crece y crece. Ha nacido Sol y Shen, otra entidad cultural, social, en donde se cubren necesidades para familias sin medios económicos. Magdalena es ingeniosa, una gran pedagoga. Nuestros veranos en Bañolas, al conocerte, han significado mucho más que unas vacaciones. Y vuestra generosidad y vuestro apoyo a la obra se ha traducido, parcela a parcela, en una finca espaciosa. La finca, apta para esparcimiento, formación y mucho más que ya debes planear. Sí, creo que convendrá edificar pabellones con finalidades socioculturales y asistenciales. La finca se llamará Casa Nostra, símbolo de la acogida fraterna a toda persona que nos necesite. Magdalena ha querido puertas grandes, abiertas a todos. Hoy, inauguran el monumento a la beata Gema Galgani y pondrán la primera piedra de los edificios que van a levantarse. Nos han honrado con su presencia la hermana y un sobrino de Gema Galgani. Gema está orientada de cara a Francia, para indicar que la obra ha de ir más allá. La obra no ha de tener fronteras, como no las tiene la caridad de Cristo. En cualquier parte, buscad compartir con la gente del lugar. Sed felices de poder demostrar, en todas partes, el amor del Señor. Una magnífica idea, que los niños vengan a Casa Nostra a cultivar pequeñas parcelas. Me alegra el interés de Magdalena por educar a los niños en el amor a la naturaleza. Mira Magdalena, ¿te gusta? ¡Qué ramo tan bonito! María Teresina, habéis cuidado muy bien vuestra parcela de flores. Lo pondremos en el altar de la Sagrada Familia. Ha sido una hermosa fiesta, la inauguración de la Torre de la Esperanza. Será el símbolo de nuestra donación y confianza. Ahora ya somos varias operarias que vivimos en casa. Y cinco de nosotras hicimos nuestra consagración al Señor. Pronto surcaremos el océano. Y tú, Magdalena, nos recuerdas siempre que más que dar hay que darse. No un rato ni un día, sino continuamente, en todo momento. Y venga lo que venga. Si Dios quiere la obra, Él por su parte no faltará al pacto. Esta es nuestra esperanza. Vaya si vino. La guerra civil y muchos proyectos quedaron malogrados. Y vino la incomprensión por parte de sectores eclesiales cercanos. Será preciso cesar la actividad en Bañoles. Pero Monseñor Olaechea nos acoge en su diócesis de Pamplona. En San Adrián de Navarra, las operarias realizarán una gran labor pastoral. El puente viejo sobre el Ebro es su gerente. Magdalena tendió puentes de innovación uniendo dos épocas eclesiales. Escuchad a su fiel secretaria y sucesora, Filomena Crouse. Vinieron años de expansión. Magdalena acudía a cada nueva casa. Parroquias, casales, asilos, en España, en Francia, en Italia. Las fuerzas físicas se debilitaban. Pero la fe y el amor crecían. Crecían. En aquella tarde del 15 de mayo de 1956, en Barcelona, sus últimas palabras fueron ¡Qué bueno es el Señor! El escudo es obra de Magdalena, bien elocuente. Este es mi lugar. El lago surge de las aguas subterráneas. La obra de Magdalena que brotó en Bañolas se alimenta del agua viva del espíritu que no conoce fronteras. La obra de Magdalena que brotó en Bañanas